¿Qué es la fuente de unión y cohesión en un momento que falte? Sí, pero esa fuente de unión y esa fuente de cohesión en un momento que falte puede generar una situación de conflicto. Entonces, precisamente lo que aconsejamos es, si es verano y hay que arreglar el techo, qué bueno que lo arreglemos en verano, porque en invierno la cosa va a ser complicada. Entonces, mientras que el padre viva y ellas tengan unas buenas relaciones, yo avanzaría en la constitución de un protocolo de familia que no es más que los acuerdos de las reglas que debe jugar la familia en relación a la familia, en relación a la empresa y en relación al patrimonio.